Y ahora vamos a hablar de educación, pero de un sistema novedoso que tiene que ver con la educación que se realiza bajo el nombre de modelo, a ver, para no qué ver, eutopía. Así y que se lo está implementando en varias escuelas a nivel nacional. Estamos en contacto con la directora de este modelo, Luciana Alonso. Luciana, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, antes que nada, Luciana, la pregunta de rigor es, ¿qué significa el modelo eutopía y en qué escuela se lo está implementando? ¿Cómo nace este modelo y cuál es el objetivo? La eutopía significa buen lugar y creemos que la escuela lo es. Y con esa vocación nace el proyecto en el año 2017, implementado en ese momento por las escuelas de Ciudad de Buenos Aires, dando respuesta a un reto mayor que está en el marco de la normativa nacional, que es repensar la escuela secundaria, el modelo y la estructura interorganizacional y la cultura educativa que hay para la escuela, para los jóvenes, en el marco de lo que acordó el Consejo Federal, ¿no? De eso de la secundaria 2030. De ahí comenzamos la construcción de un modelo que es lo que tiene de característicos, que se construyó a partir de las escuelas, con vocación de aportar a la construcción de políticas públicas del sistema nacional y también de la Ciudad de Buenos Aires, como es el proceso inverso a lo que es la implementación de políticas públicas, que es la escuela aportando voz en la construcción de esa transformación educativa. ¿Y cuántas escuelas están participando en este momento en el proyecto y cómo fue la selección? Tengo entendido que hay una selección para que las escuelas puedan participar del modelo. En realidad, estamos justamente en un momento de cambio de etapa, del 2017 al 2020, arrancamos 60 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y se conformó una muestra de investigación de 16. En ese momento lo que nos fue aportar muchas palabras en el plano de lo académico, investigó el modelo de la Universidad de Buenos Aires, las facultades de filosofía y letras a través de esa escuela de educación. Y finalmente, después de haberlo investigado y haberlo validado, es que en el 2020, en el contexto de la pandemia, es que se abre una convocatoria federal a todas las provincias. De hecho, en esta serie de eventos que estuvimos teniendo, de alcance nacional, hemos tenido participación de escuelas de las 24 provincias de Argentina. Entonces, en esta etapa se abre nuevamente la convocatoria. Y el criterio es básicamente territorial, o sea, que estén representados un universo heterogéneo de escuelas. Porque el modelo, lo que ofrece, es un marco común, pero para que cada escuela se repuente en función de sus contextos. Y nuestro país tiene, exactamente, una diversidad de contextos por población, por territorio y por posibilidades, que justamente tenemos que tener esa flexibilidad para que cada uno pueda responder a la transformación activa de acuerdo a las posibilidades de su población. ¿En Corrientes, entonces, también estuvo participando de este modelo? Sí, sí, estuvieron presentes desde el mes, digamos, de mayo, que arrancamos con unos episodios, lo decimos, que es una invitación a vivir como una serie donde la protagonista es la escuela. Y en cada encuentro vino una especialista que nos ayuda a repensarnos. Y se entraman como diálogos colectivos. Y sí, hubo participación de la provincia de Corrientes, también, de toda la región, digamos, de misión y demás. Luciana, para entender bien el concepto, si yo miro una escuela tradicional, que tiene sus maestros, que tiene una currícula muy particular, miro a una escuela que está dentro del modelo de utopía, la diferencia principal, ¿cuál sería? En realidad, nosotros lo que proponemos es un acompañamiento para que la escuela haga algunas preguntas con relación a qué es importante enseñar en contextos de pandemia, cuáles son las metodologías que vamos a tener que utilizar en una escuela que camina hacia un modelo índido, de un ensamble entre qué vale la pena que ocurra con nuestros estudiantes en la presencialidad y qué en la virtualidad, sabiendo que la virtualidad, en este momento, digamos, presenta como muchas diversidades en torno a cuáles son los dispositivos, las posibilidades de acceso y de sostener una enseñanza más remota, cómo evaluar y, sobre todo, cuál es la experiencia de escuela que queremos tener a los chicos. ¿Y cuál fue el resultado en este tiempo de pandemia? En este tiempo de pandemia, al menos, lo que estamos haciendo es hacer como un fuerte diagnóstico de cuáles son los principales retos que enfrentamos. En principio, hay algo en torno a la conectividad, que creo que esto es un mapa que deja en evidencia la desigualdad que presentamos nosotros a la hora de dar respuesta a la equidad educativa y de ahí construir distintos escenarios donde podemos seguir soceñando enseñanza a través de, justamente, de hacernos las preguntas de cuáles son los contenidos prioritarios y la necesidad de arvular áreas curriculares. O sea, ya no es una escuela secundaria que piensa desde el área disciplinar de historia o el área disciplinar de lengua, sino que tenemos que trabajar fuertemente en el desarrollo de las competencias del aprendizaje para que los chicos puedan enfrentar un poco las escuelas secundarias. La última pregunta, y la dejamos tranquila, ¿cuándo más o menos tendríamos este panorama del estudio que están realizando ahora en el marco de la pandemia? Nosotros creemos que para noviembre habría ya una nueva conformación de escuelas. Nosotros ahora, el día 11 de agosto, que es el próximo encuentro, que justamente nos siguen alrededor de 5.000 docentes del país, se va a abrir la postulación de escuelas, vamos a acompañar a las escuelas durante dos meses en el diseño de cuáles son los dispositivos de cambio y finalmente ahí cuando postulen, en el mes de noviembre, va a formar la nueva conformación de escuelas. Luciana, seguramente vamos a volver a retomar con este tema porque es muy interesante, pero en principio muchísimas gracias por estos minutitos con Corrientes y con Canal 5 Televisión. Muy amable.